Y a llorarte por la noche hasta el olvido La madrugada llegará y traerá más vivo Ese ojo ocupo por olvidar que fuiste mía La palabra de borracho Haré de cuenta que aquí no ha pasado nada Voy a olvidarte y al fin mi puerta está apagada Habrá destrozos pero solo aquí en mi alma Palabra de borracho Voy a llorarte por la noche hasta el olvido La madrugada llegará y traerá más vino Es el que ocupo por olvidar que fuiste mía La palabra de borracho Haré de cuenta que aquí no ha pasado nada Voy a olvidarte y al fin mi puerta está apagada Habrá destrozos pero solo aquí en mi alma Ahí quedó compadre Complacidos, complacidos a la gente de Nieves Zacatecas